¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Stock, Ghost y Bosses! ¡Eran 30 hombres! ¡Y él fue el ganador! Aunque este señor trató de impedir que llegase al ring Lo dañó en sangre Pero a la postre, ni él, ni Stephanie Nada ni nadie pudieron impedir Que Stone Cold tenga su boleto hacia el WrestleMania A resumidas cuentas Ahora la serpiente de Castellven La oportunidad de volver a ser campeón Y Dream Vea que se ha quedado sin el cinturón ¡Wow! Castellvenando, sigue reinando Carlitos como el monarca de la federación Esto significa, o significará para él El cheque o el contrato más jugoso en la historia Ya se habla de más de 70 mil espectadores Van a estar presentes en el Astros de Houston Imagínate lo que va a ganar un luchador Sumas lo que se cobra por el acceso al pague por ver Los derechos, las regalías, la venta de camisetas Para el que tenga el evento estelar Representa una millonada Y el mazo vino a acompañar a Triple H Mal síntoma, amigos, para El hombre frío como la piedra Nos acompaña nuestro productor Chris Peterson Y el sonido, le damos que Tim, el tremendo brazileste republicano con Chequera Roach Y estamos de regreso Al concordando de la noche de la batalla real cuando la roca fue eliminada Gracias al final ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, obviamente, la roca se siente muy desilucionado de no haber ganado la batalla real Entré en la batalla real Buscando la victoria ¿Y me gustaba la roca? ¿Qué número la roca vendrá? Este o el mil Lo que le interesaba a la roca Era que le iba a partir al placerito ¿Y sabes qué la roca iba a hacer? ¿A golpe limpio? La roca sabe hacer eso ¿Seguro? Yo eliminé al big show Aún con lo que él me hizo Que me traía contra una mesa Con todo eso y Rikishi Pero no fue lo suficiente Esa fue la oportunidad para que la roca llegase a ese WrestleMania La oportunidad para que la roca Fue el evento estelar por el título de la federación No hay nada mejor o mayor que eso La roca deberá estar celebrando ahora mismo La roca deberá estar celebrando su Rumble victoria Pero, instead, la roca está siente aquí Ase de algún Ruben Poo, NSYNC wannabe ¿Por qué no me cantas un poco de esa cancioncita que canta el grupo NSYNC? Díjale, bye, bye Anyhow, la roca Stone Cold Steve Austin Gives way to the Rumble Y si estuviera siente aquí hoy ¿Qué dirías de Stone Cold? ¿Qué le dirías? Lo que le diría Stone Cold ¿Qué le dirías Stone Cold? ¿Qué le dirías? You won the Royal Rumble, congratulations La batalla real Felicito ¿Qué hiciste lo que tenías que hacer? La roca respeta Y la roca siempre va a respetar eso Stone Cold Y lindo Stone Cold El único que se importa para la roca Lo que importa es que la roca no ganó Puede haber sido Austin, puede haber sido Kane, puede haber sido Drew Carey, puede haber sido Jim Carey, puede haber sido Kane, Andrew Carey, puede haber sido Harry Carey, que hubiera resucitado, salió de la tupa y ganó la batalla real, pero no importa. El Rock, el hecho es que Stone Cold Steve Austin va a ir a WrestleMania, pero ¿dónde se dirige la roca? ¿Hacia dónde va la roca? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Dónde se dirige la roca debería ir? ¿Debería darte un acachetón en la boca por preguntarme algo así tan estúpido? Pero en todo el mundo del espectáculo teatral, en todo el mundo del espectáculo teatral también es lo mejor en el entretenimiento, más electrizante. Bueno, pero no le diga la atención a lo importante, el objetivo principal de la roca, la meta principal, es ser el campeón de la fiesta. Y en algún momento, algún día, seré de nuevo el campeón. La roca no importa, cuándo o a quién le rebato el título, pero la roca sabe que llegará el día, que él será el campeón de la federación. Está bien seguro de sus objetivos, la roca, el campeón del pueblo. No, 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 no. Le estaba dando el relevo a alguien que no existía en una esquina donde no estaba, no, que entra ahora. La roca, lo bloquea y lo conecta. Tres veces con la brecha. Lo iba a azotar. Contraataca, pero no falla. Punta pie para él y la roca le entierra. Con el detalle de cabeza, con la balona. Y el nicho recién, ven lo suyo. Y va a tener que hacerlo solo, porque no se ha recuperado. Lo mató con esa bofetada, con el salivazo y todo la roca, pero contraataca de inmediato. Venó a puntapié, golpes en tu brazo para la roca. Se siente la emoción en el ambiente. Cruza la roca, Venó a lo azotar, lo espera. Le va a bombazo, rompe espino, dorsal, enganche rápido. Uno, dos y... Le salvaron la vida a Venó, interviene, dicho. Ataca fuera, la roca lo conecta. Ataca fuera, la roca con la campana. Esa, esa maniobra no la va a olvidar nunca el Big Show. Bueno, ahora se emparejaron las cargas. Wow, uno, eliminado por Caraballo. Cuidado, mira, palanca. Con candado a la cabeza, candado cruzado. Enredemos la roca. Aquí está, aquí está, aquí está, Venó. Afortunadamente la roca está cerca de las cuerdas. Vamos a ver. Es el mundo de los costalazos. Y estiré un brazo en el campo del perro. Y se aferra de la cuerda inferior. Tiene que romper la llave, puede ser descalificado. Se salvó por un pelito ahí la roca. Una noche después de haber perdido el título intercontinental, Le va a querer demostrarle al mundo que él es el mejor. La madre de los campanazos le dieron al Big Show y todavía está inconsciente afuera. Con punta pies a la cabeza de la roca. Ataca fuera, bien impulsado. La roca lo sacó encima de la tercera cuerda. Y cachudo para torzamiento el canadiense. Eliminado Jericho, eliminado el Big Show. Estos se van a seguir entre Benoan y la roca. Y miren quién viene, por ahí viene Jericho. Parece que no puso quedarse atrás la camioneta con un motor. Sí, ya se lo habían llevado varios árbitros. Y ha regresado. Cojeando y todo, se va al ataque. No es Anastasia precisamente. Ya no se recuerda ni si su mamá es Anastasia. De regreso al ring. Benoan se desploma dolorido. Jericho afuera, la roca ataca con un golpe de derecha. Vale, que no soy yo. Cruzaga la roca. Lo esperamos para que está pronto. La roca con un ataque con punta pies. Se agacha bien. Y al fondo de la misma roca, Yusuf Niebe no lo tiene. Uno, dos y tres. Y como se lo dijo a Michael Kohn, la roca sigue en pie de guerra. No saben cuándo. Pero en algún momento, él buscará el título de la primera acción. Que luchó en familia la roca. Se lleva la victoria. Y fue magistral y afortunado regreso a tiempo de Jericho. Wow, que tremenda asistencia. Provocó que se lastimara más con la escalera. Benoan se lo sirvió. En bandeja de plaza. A la roca. Aguas, aguas. Ahí viene Big Show. Oh no, no me digas. Oye, roca. Roca. Oh, oh, mosca. No escucha la roca. Se va a la victoria. Lo toma por la que canta. Asfixia para la roca. Lo levanta contra la lona. Dos noches consecutivas lleva. Torturando el físico de la roca. Y Jericho va a la tacita Big Show. Es como un mosquito. Un mosquito sobre un elefante. Un enorme golpe ante el brazo. Derriba Jericho. Y ahora lo toma por el cuello. Y lo estrella duro de espaldas contra la lona. Esa garra no es una garra. Es una super garra contra la lona. Pero no ha enojado Hugo. Le reclama al gigante. Con gol y no estaba. ¿Dónde estaba? Se lo dice Benoit. Oh. Pobre Benoit. Resulta. Que se ha convertido en la tercera víctima. El Big Show hoy. Dice. Nadie me habla. A mí de esa forma. No se casa con nadie el Big Show. Ha empezado hoy de qué forma. Y tiene el tamaño para hacerse respetar. El Big Show. ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza!